¿Nos van a separar? Yo estoy haciendo todo para que no nos separen. Tenemos a todo el mundo en contra. Posible desaparición. Fabio Sierra, periodista. ¿De verdad que le ha tenido que pasar algo? Sabes que acabaré contándolo todo, ¿verdad? ¿Por qué no irán a buscar para llamaros a un lugar seguro? Heridas, el jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.